¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Así vas a ser en la Copa de Plata para ir a buscarla, Pacuchapur, con todo. Sí, más vale, más vale. La verdad que, nada, agradecido a todo el equipo, Fabián Yustos y los motores, Adrián Fernández, a Rubén Ollón y la base de este equipo. Un gran trabajo, terminamos una gran etapa regular, estoy muy conforme, muy contento. Y bueno, terminamos siendo protagonistas, terminamos siendo competitivos, circuitos lentos, que son nuestros fuertes, y circuitos rápidos, que por ahí son las debilidades. Así que tenemos un buen balance para pelear por el título en la Copa. Esta final de Buenos Aires, ¿qué podés contar? Nada, linda, la verdad que fue una linda final. Algunos que otros autodestabilidad, pero para destacar, los rescates fueron muy rápidos, las carreras se relanzaban rápido, y eso creo que le dio buena carrera, ¿no? Creo que se terminó siendo una linda carrera. Bastante peleada en mi caso, defendiendo e intentando atacar. Así que nada, la verdad que, nada, un gran trabajo el de Buenos Aires en poner este hermoso autódromo, el templo que tenemos en el automovilismo, tenerlo y levantarlo tan bien como hoy estuvo, la verdad que es muy lindo. En cuanto a potencial, ¿hay algo que digas, falta esto, para meternos de lleno en la lucha del título, o está todo encaminadito en el auto? Estamos ahí, hay circuitos que nos duelen un poquito más, circuitos que nos duelen menos, pero creo que, obviamente, tengo un Torino, los otros autos tienen otras marcas, y por ahí tienen su fuerte, así que nada, intentaremos mantener el nivel, pulir de los detalles, de las velocidades finales, que es lo que más nos duele, trabajar un poquito más aerodinámicamente y pelear. Así, que así sea. Así nos vamos.